Y comenzamos con el informe de lo que pasó el fin de semana en el fútbol femenino mientras vemos imágenes del partido entre Rosario Fútbol Club y Toro Club de Moldes este partido que se desarrolló en el mediodía del domingo en el barrio Santa Rosa y conseguió su tercer triunfo en la misma cantidad de partidos el equipo Canalla pudieron vencer por 1-0 al equipo de Moldes con gol de Cintia Heredia que ya va al segundo gol consecutivo en lo que va en este torneo mientras seguimos viendo las imágenes de este partido queremos decir que Estudiantes venció 3-1 al ciclón de San Basilio queremos decir que previo al partido la capitana Delfina Leal recibió una distinción por sus 100 partidos con la camiseta de Estudiantes en la cancha de Juventud Unida una goleada histórica de parte de Atenas que le ganó 17-0 a Juventud Unida goles de Vanessa Madruga por 3 Agustina Fernández, Natalia Centeno, Micaelo Yarzábal, Antonella Reynoso, Paul Levis, Emilio Bellestero, Guadalupe López, Morena Allende y Morena Riva eran los autores de esta goleada histórica que hacía Atenas en la cancha de Juventud Unida el Granada cayó ante Acción Juvenil en otra también goleada por 6 tantos con goles de Sabrina Mojica, Andrea Remella, Juana Quiroga, Abigail Ludbeña y Rebeca Comino por 2 otra goleadera del campeonato que comienza a escalar con la cantidad de goles en reducción recibía la visita de Universidad Nacional de Río Cuarto que lograba vencer de visitante por 3 tantos contra 0 los goles lo habría convertido Guillermina Palacios, Martina Bessi, Mosso y Agustina Rosales para el equipo académico que también suma la tabla y defiende el título recordamos que es el último campeón en 2023 del torneo oficial de la Liga Regional de Río Cuarto luego de los partidos de primera de Rosario y reserva masculino luego de este partido del femenino se enfrentaba venía la visita de Ateneo y se enfrentaba con el comunal que hacía de local iba a ser un partido 0-0, no hubo muchos sobresaltos el equipo comunal sigue sin convertir, sin poder sumar de a 3 en la tabla de posición en el que lo pone con un solo punto ¿Quién va primero? Bueno, Banda Norte, Estudiantes y Rosario Fútbol Club, llevan adelante en la tabla con 9 puntos lo sigue Universidad con 7, Atenas, Acción Juvenil con 6 puntos Centro Social con 3, junto a Toro de Moldes y Juventud Unida Esportivo Municipal, Deportivo Municipal de Reducción El Ciclón y Ateneo y Granada con 1 punto en la tabla de posiciones va último en la tabla que todavía no ha podido empatar o conseguir algún punto de la 3 Renato Cesarini con 0 puntos Mientras tanto que las Lobas consolidan su triunfo superaron 3-0, Renato Cesarini en el Parque Sarmiento Pia Tamioso, Marilena Targueta y Valentina Príncipe retificaron su condición de líder Volviendo a la cancha de Esportivo Municipal Estuvimos charlando con Pato Sánchez y Sintereya y nos hacían esto Jugando en un campeonato que lleva tu nombre ¿Qué no se siente? Bueno, tenía pensado dejar de jugar pero bueno, mis compañeras me insistieron y creo que mi cuerpo aguanta un año más Mi año perfecto fue el año pasado que salimos campeona pero bueno, que el grupo siga unido como está y bueno Tenemos dos partidos, dos goles, India Venimos apuntando ahora, viste que venía mal Pero bueno, este año quiero hacerlo por última vez así que bueno, por lo menos quiero despedirme metiendo que sea un gol en cada partido, ¿no es cierto? Es bueno seguir jugando siempre con las mismas compañeras, ¿no? Ya se conocen Sí, más vale, eso sí Por eso seguí este año, porque seguíamos todas para pelear el título que tuvimos el año pasado y por eso seguí, seguí este año por esa razón porque seguíamos con las mismas compañeras ¿Fuera de la cancha viendo un partido de primera? No, no me veo, no aguanto No, no, no Yo hubiese, todo lo que está ahora me hubiese gustado cuando yo arranqué a jugar el fútbol, ¿no es cierto? Por eso, porque sí, ahora tienen mucha oportunidad de toda la jovencita, ¿no es cierto? Esto lo dejo para todas las jovencitas ¿Y vos, Pato, te ves reflejando esas chicas más chicas que empiezan a jugar en la primera? Sí, sí También me hubiese gustado que cuando arranqué a jugar cuando era chica hubiese sido así pero bueno, creo que hay un gran semillero Y el resultado final era de 1 a 0 Ahí teníamos las palabras de estas grandes pioneras del fútbol de nuestra ciudad Bueno, Atenas goleó por 17 a 0 a Juventud Unida 0 a 0 El comunal con Ateneo de General Cabrera Estudiantes, como lo decíamos, ganó 3 a 1 ante el ciclón Banda Norte 3 a 0 Le ganaba a Renato Cesarini El Deportivo Reducción caía 3 a 0 ante la Universidad Y Acción Juvenil le ganaba 6 a 0 al Granada de la localidad de Oldberg